Hola Marcelo del Provincial Online. Yo soy Martina Ríos del voluntariado Comex Lanús a cargo del director de Comercio Exterior, Guillermo Balín. Y como encargada de los eventos, te quería contar que en diciembre haremos la presentación de Expo Dubai 2020, que se realizará en octubre de 2021, donde estarán presentes las autoridades del gobierno de Dubai y embajador de Emiratos Árabes. Muchas gracias Marcelo Mucci por este espacio.